Porque está Jorge Silva, el jefe de bomberos de nuestra ciudad, para hablar ahora aquí en tu radio. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Feliz Navidad, ¿eh? Igualmente, para hoy y todo tu equipo. Bueno, Jorge, digo, para ustedes ha sido un festejo bastante particular, ¿no? Porque fueron varias las intervenciones que tuvieron. Sí, la verdad es que fue bastante movido el fin de semana, pero bueno. Bueno, arrancamos el sábado con dos incendios de campo, uno en Alcina y otro a la altura de la Escuela 20, en Ruta 42, camino a Santa Coloma, donde concurrieron, bueno, en Alcina, una dotación de Alcina, más una de acá del cuartel central, que la misma después finalizado el incendio en Alcina se desplazó a colaborar con otra dotación que había salido de este cuartel hacia Coloma. Así que, bueno, eran incendios donde colaboró la gente del campo con el equipo de Arado para ir haciendo un cortafuego natural. Y, bueno, después seguimos en la noche con un incendio de volquete, un incendio de un automóvil en calle Bernabé, que se encontraba en la vereda. La persona esta que tuvo el inconveniente de clavarse, por decir, un estárrago de un blog de motor en su pierna. ¿Cómo fue eso? Por lo que sé que me hicieron los muchachos, esta persona quiso entrar a su casa y, bueno, se ha querido apoyar en algo para ganar altura y, bueno, tuvieron que proceder a cortar con un cortapedal, una herramienta hidráulica que tenemos para el rescate. ¡Qué bárbaro! El escárrago este en cuestión y fue trasladado por el personal del SAMI. Sí, sí. O sea que, claramente, digamos, queda incrustado en el pie, evidentemente. Exacto. Debe ser un dolor. Ah, no, tremendo, tremendo. Después de eso fue el incendio del automóvil, alrededor de las 4 de la mañana y al principio del incendio, a las 7 de la mañana, la maderera de un calle Tames, que por suerte no fue de gravedad. Yo lo decía recién, ¿no? Porque, digo, hay un material inflamable, como es la madera y demás, y que afortunadamente lograron, bueno, poder controlarlo y que esto no pasara a mayores, ¿no? Sí, no, la suerte es que cuentan con detector de humo, alarma, que fue enseguida detectado este humo y enseguida la gente de la alarma ha procedido a convocar, bueno, policía, bomberos, y, bueno, por suerte no fue más que un susto. Digamos, ¿pudo haber sido un desperfecto eléctrico, Jorge? Y eso es lo que no sabríamos. Se comentaba ahí en la rotura del caño de agua, pero bueno, por suerte no fue el mayor. Por recargar el fuego que tiene, de madera. Sí, sí, claro. Por más que estaba bien todo estivado, para evitar algún inconveniente, o sea, si tuviera fuego para que no pasara de una pila de madera a otra, no. Está bien sectorizado todo, pero bueno, el susto fue grande. Exactamente. Y después de cierto hubo un incendio de un medidor de luz, ¿no? Sí, a última hora de la tarde, en una vivienda en calle Lenditi, el 800. Ajá. Anteriormente había un incendio en cercanías de La Patlera. El día anterior, el camino a la unidad 11, el establecimiento de La Verónica. Y alrededor de las 14 horas, un incendio de un metro por un metro, en Juan XXIII y Maipú. Exacto. Esto es, o sea, nosotros ante una transmisión de un incendio vamos a salir. Pero cuando es un metro por un metro que le podemos apagar pisándolo, tenemos que ser conscientes de que estamos movilizando mucho personal, material, para algo que puede ser insignificante. Sí, sí. Vamos juntos, pero es medio molesto, te puedo decir. Imagínate que en una habitación se movió todo el personal y era un fósforo. Sí, sí, sí. Jorge, ¿están viendo ustedes un aumento en los incendios? ¿Lo atribuyen al clima? ¿Hay algún factor en el que también tengamos que ver nosotros? Vos fijate que tuvimos la semana anterior lluvia. Sí. Esta semana calor. La humedad que hay en el campo, hay una fermentación y se produce un incendio. Sí. O sea, estamos en una época rara y por lo que dicen, el verano va a ser así. Esperemos que no sea de tanto calor, pero va a haber días de lluvia, de lluvia, perdón, y días de mucha temperatura. Claro. Y eso fermenta y produce un incendio. Sí, sí. Así que vamos a tener que ver lo que va a ser el próximo verano. Habrá que tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Sí. Y estar atentos a cualquier... No dejar tiradas, plásticos, botellas, esas cosas que pueden producir el efecto de una lupa, como siempre lo decimos. Claro, claro. Tratar de, si va a tirar, agarra una bolsa y llevarlo en el contenedor, no tirarlo en la calle o en la ruta. Sí, sí. Porque puede producir un incendio. Jorge, te mandamos un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No ha pasado, Danilo, a tu disposición, y bueno, si no nos vemos, hasta el próximo año. Igualmente para vos, ¿eh? Un abrazo muy grande. Abrazo. Gracias. La palabra de Jorge Silva, el jefe de Bomberos Voluntarios de Baradro, un activiente en San Tenido con la celebración de Navidad y demás. Gracias.